Música Bienvenidos a nuestra tercera sesión de Tu Diseño Divino Y si usted ha perdido los últimos dos semanas, no se preocupe En semana número uno, nosotros hablamos en cómo Dios está en el negocio de hacer cambios de imagen extremo Y cómo Él desea remodelar y renovar y transformar nuestras vidas Y quizás el cambio que Él más grande hace es el cambio que hace nuestra salvación cuando nacemos de nuevo Cuando nos convertimos en nuevas criaturas y nos da una nueva naturaleza y un nuevo comienzo Pero en semana número dos, nosotros aprendimos que Dios no se ha acabado con nuestra salvación Sino Él continúa transformándonos y remodelando nuestras vidas Por medio de la obra del Espíritu Santo en este proceso llamado la santificación ¿Por qué nosotros aprendimos? Que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros Y el propósito que Él desea cumplir Un propósito que Él desea cumplir por medio de nuestras vidas Terminamos la semana pasada hablando de individuos que han tenido un profundo impacto en nuestras vidas Y compartimos cómo Dios los usó para estimularnos en nuestro crecimiento espiritual Dios es como un artista que está pintando el retrato de Cristo en nuestras vidas Y Él los remoja en los colores de la gracia de Dios para pintar el carácter del Cristo en nuestras vidas Algunas de las personas que Él ha usado en nuestras vidas son como esta brocha fina Donde Él ha detallado y finamente ministrado en diferentes aspectos de nuestras vidas Y hay gente que Dios ha usado de esta manera en tu vida Pero también hay otros que Dios los ha usado para pintar más grueso Y para cambiar diferentes aspectos en nuestras vidas Que su ministerio ha sido un poco más amplio Quizás un pastor o quien sea Y hay otros que aún son más gruesos Y Dios los usa de formas aún más diferentes Para poder hacer cambios en nuestras vidas Y aún hay personas que están pensando Que son como este rodillo Hay personas que tienen un impacto grande Que puede afectar a veces Aún miles de vidas una vez Yo pienso como en el ministerio del pastor Greg Laurie Que hace las cruzadas de cosecha por todo el mundo Y Él quizás no tiene un ministerio muy fino y muy acentuado en tu vida Pero Él ha pintado con un enorme rodillo Pero Él ha pintado con un enorme rodillo Impactando a miles presentando el evangelio Mi punto es Cada uno de nosotros somos una herramienta En las manos del gran artista Quien es Dios Que está queriendo impactar vidas de personas Y traer cambios a sus vidas Y Dios quiere usarte a ti Como una brocha Para poder ayudar a otros a madurar y crecer Así como Dios usó personas en tu vida Para que tú pudieras crecer en el conocimiento de Él Ahora Dios quiere usarte a ti De la misma manera Lo que quiero que entiendas Es que Dios tiene un propósito para ti Un ministerio para ti ¿Recuerda como leímos la semana pasada Que Dios ha dado algunos como apóstoles Otros como profetas Otros como evangelistas Y otros como pastores maestros Y dijo lo siguiente Dijo Dios ha dado a estas diferentes personas Actuando en estos diferentes ministerios En nuestras vidas Con un propósito ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Dice A fin de capacitar a los santos Eso eres tú Tú eres un santo A fin de capacitar a los santos ¿Para qué? Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Que las personas Estos individuos como pastores Son dados a la iglesia Para equipar y preparar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo ¿A qué fin? Dice Hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe Y del pleno conocimiento Del Hijo de Dios A la condición de un hombre maduro A la medida de la estatura Y de la plenitud de Cristo Dios tiene un ministerio Dios tiene un ministerio Para ti Algo que te ha equipado Con habilidades Y talentos Y un don espiritual Junto con tu conocimiento Y tu madurez en Cristo Para que tú puedes desarrollar Este ministerio Y es mi sueño Y mi meta De ayudarte a descubrir Cuál es tu don espiritual Y el ministerio Que Dios tiene para ti Pero a veces es más fácil De entender esto Por medio de De dándote una historia Pues quiero compartir contigo Mi propia historia Mi peregrinaje En descubriendo Y entendiendo Mi don espiritual Y el impacto Que eso tuvo En mi vida Yo pudiera Dividir este peregrinaje En cuatro etapas La primera era De mi vida Lo llamaría La era de ignorancia En otra palabra Yo no sabía Lo que era Un don espiritual No había crecido Aprendiendo la Biblia Y no lo habría Hasta como los 18 años Y aunque leía A través de la Biblia Varias veces Y me involucré En ministerios De la universidad Y estaba creciendo Estoy seguro Que leí algo De los dones espirituales Pero nunca Escuché a nadie Hablar de ellos Nunca Escuché Una enseñanza Una Explicación Pues era Ignorante Yo no sabía Lo que eran No me interesaban Y quizás Los había leído Y dijo No eso es interesante Pero ahí quedó El segundo etapa De mi vida De este peregrinaje Lo llamo La era De confusión Y esto puede ser Porque cuando me hice Cristiano Después de 2 o 3 o 4 años En el Señor Empecé a escuchar gente Hablar de De dones espirituales Pero siempre Pero siempre Estaban peleando Estaban discutiendo De este don Contra este don Y bueno Estos son temporales Y estos son permanentes Y si no tienes Este don En verdad No eres espiritual Y solamente Este don Y este otro Si en verdad Lo tienes Eso es lo importante Y era tremenda Confusión Mucha discusión Y muchos pleitos Que mejor decidí No quiero saber Nada de ello No quería saber No quería Involucrarme Me dije No eso solo produce Confusión Olvídalo Pero después Estaba en una iglesia Que enseñaba la Biblia Y ahí cuando yo Entré en lo que yo Llamaré La era de descubrimiento Donde tocamos Un pasaje de la Biblia Hablando de ello Y decidí ¿Sabes qué? Yo no voy a Estar ignorante No más No Yo voy a investigar Junto con el pastor Enseñando esto Yo voy a aprender Todo lo que yo puedo Acerca de los dones Espirituales Y eso es lo que aprendí Primeramente Que dones espirituales No son la misma cosa Que el don del espíritu El don del espíritu Es cuando recibo El espíritu santo Que mora en mí En el momento De mi salvación Y el habita Y me sella Segundo Aprendí Que los dones espirituales No son la misma cosa Que el fruto del espíritu El fruto del espíritu Es la evidencia De que yo estoy Andando En el espíritu Tercero Aprendí Que los dones espirituales No son la misma cosa Que los talentos Talentos Son estas habilidades Naturales Como ser artista O poder Cantar Y claro Dios puede usar Mis talentos Pero no es la misma cosa Que un don espiritual Un don espiritual Es un dote Soberanamente Dado por Su espíritu santo A todo creyente En el momento De la salvación Pues número cuatro Eso significa Que todo cristiano Tiene un don espiritual Nadie ha sido olvidado O descuidado Todos tienen uno Y número cinco Que fue dado a ti En el momento De la regeneración Que Y puede permanecer Latente O sin descubrir Por largo tiempo En tu vida Pero que todos Tienen uno Número seis Que el don Te fue dado Soberanamente Por Dios En otras palabras Es un don Que recibes Fue escogido Por Dios Tú no escoges Dios decidió Cual darte Número siete Aprendí que Todo cristiano Tiene un don espiritual Solamente uno Porque cuando Vemos las escrituras En el Nuevo Testamento Cuando habla De los dones Siempre habla De ello En el singular Que use Tu don O desarrolle Tu don Por cierto Pablo Cuando él Habla de los dones Él habla Del cuerpo De Cristo Que todos somos Parte del cuerpo Y su argumentación En primera Corintios 12 Es que solamente Somos un parte Del cuerpo Que tenemos Un propósito Que tenemos Un don Número ocho Que la palabra Don Es la palabra Griega Karismata Que significa Don de gracia Que esos dones Fueron dados Soberanamente Por Dios A nosotros Por medio Del Espíritu Por eso No hay Ningún don Que es más Grande O más Importante O más Espiritual Que el otro Que la persona Con el don De profecías No es más Espiritual Que la persona Con el don De servicio Todos los dones Son iguales Número nueve Que el don Es una motivación Y medio Sobrenatural Que un individuo Posee Para expresar Y demostrar Su amor Al cuerpo De Cristo Por ejemplo Mi don espiritual Es enseñanza Y cuando yo estoy Con cristianos Por mucho tiempo Me encanta Empezar A expresar Mi amor A ellos Por medio De clarificando El texto De la Biblia Así soy Dios me ha Hecho así Y yo mido Mi obediencia Por medio De eso Del don Que el me ha Dado Y hay personas Que tienen El don De dar Y cuando ellos Están con un grupo De cristianos Y empiezan Ellos a ver Que hay necesidades Físicos Entre ellos Hay un deseo En ellos De expresar Su amor A sus hermanos En ayudándoles Financieramente O materialmente Y si tú Tienes un don Tu don Es lo que Te va a guiar Y va a ser Una forma De expresar Tu amor En acción A otros A otros Cristianos Es tu motivación Y es el medio Por medio Del cual Tu expresas Y demuestras Afección A tu prójimo Y número 10 Aprendí Que los dones Espirituales Son dados A nosotros Para producir La vida De Cristo En cada Creyente Esa es la Meta Para que Dios Me puede Usarme A mi Para tocar Vidas A fin De capacitar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Hasta que todos Lleguemos A la unidad De la fe Y Del conocimiento Pleno Del Hijo De Dios A la condición De un hombre Maduro A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo En que era Te encuentras Si yo te preguntara A donde estas ahorita Dirías En que era No hay vergüenza Ok Dirías que estoy En la era De ignorancia Que no tengo Ni idea De este asunto De dones espirituales Por eso Yo estoy aquí Porque no se nada O quizás En la era De confusión Porque he escuchado Toda clase De cosas Y veo Que muchos No saben Lo que es Un don Y lo cual Es su don O quizás Tienes más Conocimiento Y tu dices Bueno Yo tengo Más o menos Una idea Pero no Está transformando Mi vida Pastor Sé cual es Mi don Pero no me ha ayudado A hacer mis decisiones Bueno Mi última era El último etapa De mi crecimiento Era esta Era de empoderamiento Eso es cuando Yo descubrí Cuál es mi don espiritual Y empecé Yo a desarrollarlo Y desempeñarlo Y hacer decisiones Donde enfocar Mis energías Y mi tiempo Y mis esfuerzos Tomé decisiones Que dije Voy a hacer esto Con mi vida Según mi don espiritual Y toda mi energía Y todo mi enfoque Fue en esa dirección Y empecé a ver A Dios Usarme A usarme poderosamente Y empecé a sentir Ese paz Y esa gratitud De como Dios Me está usando Pues por eso Tenemos que descubrirlos Para saber Que clase de brocha Eres tú Porque sabes que Si no tomamos Esto en serio Podemos nosotros Pensar que soy Esta clase de brocha Cuando en verdad Soy esta clase Y lo que empiezo A hacer es Empiezo a tratar Yo de pintar Una muralla Y me quedo frustrado Porque no puedo Lograr mucho Porque debería estar Usando a otra cosa O miro el ministerio De Greg Laurie Y digo Oh yo quiero ser Como él Yo quiero poder Apactar muchos Pero Dios Me ha dado los dones Para ser Un pequeño Brocha Y lo que quiero Ayudarte Para que no te quedes Frustrado En sirviendo al Señor Que sientes que está Siendo usado Por el Señor Es descubrir Cuál es tu don Y como Dios Te ha formado Para que puedes Enfocar Tu energía Y tu vida En haciendo Lo que Dios Quiere para ti Pues como descubro Mi don espiritual Bueno Primeramente Yo quiero que nosotros Analicemos el texto Para clarificar Algunos pasajes Que hablan De los dones Hay cuatro pasajes Principales Que la gente Usa para hablar De dones Romanos 12 Primera de Corintios 12 Efesios 4 Y Primera de Pedro 4 Y cada uno De esos pasajes Contiene una lista Y gente tiende De amontonarlos Todos juntos Pero Yo creo que son Cuatro diferentes listas Hablando de Cuatro diferentes Cosas Cuatro diferentes Categorías De cosas espirituales El clave de entender Los dones espirituales Es En el pasaje De Primera de Corintios 12 1 Nota lo que nos dice Aquí En cuanto A los dones Espirituales Si notas En tu Biblia Que la palabra Dones Está En letra De carta En otra palabra Los editores Están demostrándote Que esta palabra No estaba En el griego Original Sino lo que Lo añadieron Para clarificar El texto Pero Pero Lo han Enredado Lo que Pablo Está diciendo Aquí Es en cuanto No a los dones Espirituales Sino a las Cosas Espirituales En cuanto En cuanto a las Cosas espirituales Hermanos No quiero que Seáis Ignorantes Y ahora Pablo Nos va a hablar Específicamente Acerca de Estos Diferentes Categorías De cosas Espirituales Que hay Empezando En el Verso 4 El dice Ahora bien Hay diversidad De dones Pero El Espíritu Es el mismo Hay diversidad De ministerios Pero El Señor Es el mismo Y hay diversidad De operaciones Pero Es el mismo Dios El que hace Todas las Cosas En todos Pero A cada uno Se le ha dado La manifestación Del Espíritu Para el Bien Común Habrás Notado Que dice Que hay diversidad De dones Pero El Espíritu Es el mismo Aquí La palabra Dones Es la palabra Carismata Es un Término General Y significa Eso Un don Que es dado Por gracia Un dote Un dote Sobrenatural Dado a ti Por Dios Esa es la Primera Categoría De cosas Espirituales Pero Entonces Dice Que hay diversidad De ministerios Y esa es La palabra Diaconian Que Don Dime La palabra Diácono Y significa Un mesero De mesas Y tiene la idea De servicios La segunda Categoría De cosas Espirituales Tercero Dice Que hay Diferentes Tipos De operaciones O efectos Y por cuarto Dice Pero a cada uno Se le da La manifestación Del Espíritu Esa es la Esa es la Cuarta Categoría De cosas Espirituales Pues Pablo Está Distinguiendo Cuatro Diferentes Categorías De cosas Espirituales Hay dones Hay ministerios Hay efectos Y hay manifestaciones Y lo que quiero Sugerir Es que estas Listas Que la gente Normalmente Los amontona Juntos Son en verdad Cuatro Diferentes Categorías De cosas Espirituales Hay lo que Llamamos Dones Y eso se Encuentra En Romanos Capítulo 12 Donde nos Habla de Todos los Dones Del Espíritu Segundo Hay ministerios Y esta lista Se encuentra En Efesios Capítulo 4 Donde habla De como ha dado Apóstoles Y profetas Y evangelistas Y pastores Maestros A la iglesia Como ministros Para equipar A los santos Terceros Hay operaciones O efectos No hay una lista Porque esta hablando De los resultados Que gente Ejerciendo Sus dones Pueden traer Pero la cuarta Cosa es Manifestaciones Y si usted Mira el contexto De 1 Corintios 12 Las manifestaciones Son los que son Dados Aquí En este capítulo Que estamos estudiando Y nosotros Vamos a concentrarnos En descubriendo Y desarrollando Y desempeñando Este don Este don Puede Ser usado Para ser Expresado Por una variedad De ministerios A la cual Dios te puede llamar Y encontramos Esos ministerios En Efesios 4 Y tercero Cuando estamos Ejerciendo Nuestro don Por medio De un ministerio El Espíritu Santo Se puede manifestar Sobrenaturalmente De una de las formas Que aparece En 1 Corintios 12 Palabra de sabiduría Palabra de conocimiento Sanidad Fe Etc Pero todo Comienza En descubriendo Desarrollando Y desempeñando Tu don espiritual Pues ahí es donde Nosotros Vamos a comenzar Pues abran Sus Biblias Conmigo A Romanos Capítulo 12 Verso 1 Ahí que Él empieza Hablando De como Nosotros Debemos ser Sacrificios Vivos De no ser Conformados Al mundo Sino Transformados En verso 3 Dice que Debemos tener Un entendimiento Apropiado De nosotros Mismos En versos 4 Y 5 De que somos Parte de un Cuerpo Interdependiente El uno En el otro Diversidad Pero hay Unidad Y entonces En el verso 6 Dice Pero teniendo Dones que difieren Según la gracia Que nos ha sido Dado Usemoslos Y entonces Nota Este Mandamiento Si el de profecía Uses En proporción De la fe Si el de servicio En servir O el que enseña En la enseñanza El que exhorta En la exhortación El que da Con liberalidad El que dirige Con diligencia El que muestra Misericordia Con alegría Aquí Aquí vemos Los dones Espirituales Y quiero Que notes El frase Cuando el dice El que enseña En la enseñanza El está Dándonos La idea De que Cuando Dios Nos ha dado Un don Por ejemplo Enseñanza Que debemos Permanecer Ejerciendo Dentro Dentro De la Esfera De ese Don Ahora Deben ser Claro Nosotros Somos Mandados En la Biblia De hacer Todas Estas Cosas Somos Llamados De servir Y de mostrar Misericordia Y de Enseñar Y todas Estas Cosas Nosotros Somos Mandados De hacer Cuando Hay Necesidad Pero El punto De Pablo Aquí Es que Nosotros Tenemos Que identificar Nuestro Don Y comprometernos De decir Yo voy A ejercer Me Dentro De esta Esfera De este Don Pues Él dice El que Enseña En la Enseñanza De donde Yo voy A poner Mi tiempo Mi enfoque Mi esfuerzo Será Donde Dios Me ha equipado Si es servicio En sirviendo Si es profecía Voy a hacerlo Profetizando Si es en fe En proporción De mi fe En dando Con liberalidad En otras Palabras Yo voy a hacer Que mi don Sea mi motivación Principal Para poder Servir A Cristo Y impactar Y servir Al cuerpo De Cristo Ahí es donde Voy a poner Mi energía Y mi atención Y mi fuerza Y cada Iglesia No me importa Cuáles Necesita Estas Siete Cosas Ocurriendo En la iglesia Cada cristiano Necesita Individuos Que ejerzan Estos siete dones En sus vidas Necesitamos Liderazgo Misericordia Exhortación Enseñanza Profecía Pues todos Tenemos un don Espiritual De Romanos 12 Si sea Profecía Servicio Enseñanza Exhortación Dando Liderazgo O misericordia O misericordia Y mientras Ejercemos Nuestro don Dios puede Abrirnos Ministerios Áreas De servicio Y hay gente Que son Como los apóstoles O profetas O evangelistas O pastores Maestros Y Dios Quiere que tú Ministres Por usando Tu don Al cuerpo De Cristo Y puede ser Que él se manifiesta Entonces Milagrosamente Con una de las Manifestaciones De primera de Corintios 12 Dándote Un palabra De sabiduría Un palabra De conocimiento O fe O sanidad O milagros O lo que sea Pero así Es como Trabaja Pero empezamos Nosotros Descubriendo E identificando Cuál Es Nuestro Don Espiritual Ahora No se preocupen Lo que vamos Nosotros vamos A hacer La próxima sesión Es que nosotros Vamos a enfocarnos En los dones De Romanos Capítulo 12 Y vamos a Ir Uno por uno Dándoles Una definición Dándote Un poco De fondo Histórico Un pequeño Explicación De cómo Se mira Y cómo Es usado Así Usted puede Por medio De la oración Empezar A examinarlos Y ver Si el Señor Te muestra Que uno De estos Es lo que Él te ha dado Porque yo Quiero que lo Identifiques Por dos Razones Principales Número uno Para tu propia Realización Cuando uno Identifica tu Don Y empiezas A ser Usado Por Dios En ejerciendo Ese don Wow Uno siente Un gozo Uno siente Una satisfacción Uno siente Una paz De que Dios He encontrado Mi propósito Y Dios Me está usando Segundo Por utilidad Que empiezas A ver Dios Producir Fruto Por medio De tu vida Pues la próxima Semana Vamos a enfocarnos En explicando Cada uno De estos dones No se la vayan a perder Que Dios Le bendiga Agua De tu vida De tu vida Se lenun A ver Si A ver Por